Día 3 en los Tuxtras Llegamos a la primera parada de nuestro itinerario con toda la actitud Pero nos topamos con un portón cerrado con candado Es momento de ponernos creativos Y un poquito delincuentes ¡Paya güey! La invasión valió la pena Para refrescarnos en este pequeño pedazo de paraíso Desconocido incluso por muchos locales ¡Expectativa! ¡Realidad! Por cierto, no se preocupen Este terreno pertenece a la familia de nuestro guía Pero ese día no traía las llaves Los productores de este video no aprueban ni comentan la invasión de propiedades privadas ¡Vámonos a nuestra segunda parada! Ahora sí, sin rejas ni candados La laguna de Sontekomapan tiene la denominación Ramsar Eso significa que aquí convergen muchos ecosistemas diferentes Por ejemplo, laguna, selva, montaña, arrecifes, manglares y mar Efraín, de la empresa Bote Tour Cuyos datos están en la descripción de este video Se encargará de organizar absolutamente todo Para brindarnos un paseo en lancha lleno de sorpresas Gran parte de la laguna de Sontekomapan está rodeada por bosques de manglares de hoja perene Los mangles blancos, negros y rojos dominan esta zona Alcanzando alturas de hasta 25 metros Ya llegamos a los manglares de la laguna de Sontekomapan Me dijo aquí el guía Omar que me puedo subir a las raíces Vamos a ver si me aguantan Porque he comido mucho pan desde que llegué aquí Entonces ya gané unos kilitos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No se mueve nada Este es el manglar rojo Que es la vegetación más resistente Las hojas súper verdes Además de los cangrejitos Aquí también podemos encontrar Mapaches, nutrias, cocodrilos Y una gran variedad de pájaros Para los amantes del aviturismo Un día aquí no es suficiente Aquí es donde la laguna de Sontekomapan Van desemboca en el Golfo de México Y nos vamos a ir directo hasta Roca Partida El recorrido es un verdadero banquete para los ojos Paisajes llenos de magia Delfines escoltándonos a unos cuantos metros de la lancha Y una parada inesperada que me hizo el día Jamás hubiera dado con este lugar si no tuviéramos a nuestro guía Así que cuando vengas a explorar los Tuxtlas En vez de aventurarte solo Apoya el trabajo de los expertos en el turismo local Y déjate sorprender Llegamos a la Cueva de las Tres Minas Y este es el momento de refrescarlo Así que conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realidad Puedes encontrar tours desde 950 pesos por persona que incluyen el paseo en lancha en el que visitarás imponentes acantilados de más de 100 metros de altura y cuevas que han sido testigos de atraques de piratas durante la época colonial el más famoso siendo Laurens de Graf, pirata de origen holandés conocido como Lorencillo Su escondite favorito, la Cueva del Pirata Nuestro guía nos contó que adentro hay una fortaleza de palos que no permite el paso en uno de los caminos así como balas de cañón y partes de embarcaciones La posible existencia de tesoros escondidos ha atraído a miles de exploradores de todo el mundo Además de ser un lugar en el que los límites entre historia y leyenda se difuminan este también es uno de los destinos turísticos veracruzanos más buscados por los amantes de la adrenalina La lancha nos deja en un muelle natural donde inicia nuestra siguiente aventura con una pequeña caminata hacia la parte alta de la cueva para descender a rappel más de 42 metros de altura Hemos llegado a Roca Partida donde nos vamos a echar un rappel con vista al mar hasta llegar a la Cueva del Pirata que está justo aquí abajo Aquí están mis amigos de Tribu Wonan A ver chicos, saluden Ellos son una empresa de deportes extremos y de aventura y nos van a ayudar con esta actividad Siento un poco de nervios porque nunca lo había hecho antes en el mar Obviamente están encargándose ahí de que todo esté perfectamente listo para que bajemos súper seguro Nosotros empezamos a visitarlo hace más de 15 años Tenemos más de 22 recorridos De esos 22, dos o tres son comerciales Ni tan comercial porque estamos aquí en un día increíble y nada más estamos nosotros Los que no consideran comerciales han de ser desiertos Así que no hay nadie Haciendo este deporte nos topamos con mucha gente en las localidades que tienen mucho para el turismo Cascadas, ríos, acantilados, cañones Entonces nos interesamos por hacer un proyecto con empresas y ayudar a las comunidades Ismael, el licenciado en informática que trabaja como soldador en Pemex y en sus ratos libres Ahí está como guía de deportes extremos y de aventura Como siempre ahí voy yo a enseñarles qué no hacer en sus siguientes expediciones Muchachos Esto no se hace Yo muy mal Traigan tenis Yo vine en chanclas porque yo dije Ah, playita y así Pero pues se me olvidó el pequeño detalle que aquí es deportes extremos Traigan tenis La pista está caliente A la mierda Hola mamá Hola mamá Mi mamá con el Jesús en la boca Hola mamá con el Jesús en la boca Un saludo de la boca No se me olvidó el último 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 ahora vamos al pueblito más cercano que está como a cinco minutos de ahí a la cascada el tucán donde vamos a hacer tirolesa con quien expectativa y 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 para cerrar el día de hoy con broche de oro una de las estrellas de los tuxlas la última cascada de este recorrido por los tuxlas el tucán 35 metros y estoy bastante sudadito esto significa baño y 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